¡Bienvenidos a PodSalud! Hola, hoy hablaremos de la campaña nacional de vacunación. En nuestro país, muchos niños menores de 5 años no han recibido sus vacunas completas y se encuentran en riesgo de contraer enfermedades como sarampión, rubiola, polio, difteria, tos convulsiva, neumonía, entre otros. Por ello, el Ministerio de Salud ha programado para este sábado 12 y domingo 13 de diciembre la tercera jornada de la campaña nacional de vacunación 2020, que permitirá a los padres poner al día a sus niños en el esquema de vacunación. En esta fecha se espera inmunizar a más de 22.000 niños menores de un año, a cerca de 70.000 niños de un año y a más de 72.000 de cuatro años, por lo que es importante que ningún niño menor de 5 años quede desprotegido. Los niños deben recibir sus principales vacunas y refuerzos en sus primeros 12 meses de vida. Al nacer, deben ser inmunizados contra la hepatitis B y la tuberculosis. A los dos meses deben recibir la primera dosis de la pentavalente, además de la primera dosis de neumococo, polio y rotavirus. Se debe cumplir con el esquema de vacunación infantil en las edades que corresponde para que éstas mantengan la efectividad y los protejan. Recuerde que cuanto mayor es el niño, mayor es el riesgo de contraer alguna enfermedad inmunoprevenible. Para esta fecha de la campaña nacional de vacunación, se contará con casi 8.000 brigadas, que vacunarán en establecimientos de salud, puntos estratégicos de vacunación, mediante los vacuna móvil y casa por casa, de acuerdo a lo que disponga la autoridad sanitaria de cada región. El Ministerio de Salud tiene uno de los esquemas nacionales de vacunación más completos de Latinoamérica, que consta de 17 vacunas que protegen de 26 enfermedades. La inmunización es un derecho de la población y es voluntaria. También ha contribuido de manera significativa a la reducción de la mortalidad infantil en el Perú y ha logrado la erradicación de la poliomelitis. Sarampión, rubiola y el síndrome de la rubiola congénita. Además, ha permitido el control epidemiológico de otros males. Recuerde llevar a su niña y niño este sábado 12 y domingo 13 de diciembre a completar sus vacunas en la campaña nacional de vacunación. Este es un podcast del Ministerio de Salud. Entérate más escuchando PodSalud en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!